Este poema no tiene nombre y dice así, en el nombre del like, del DM, del espíritu, del follower, internet, lo admito, paso horas en un universo alternativo que no existe y aún así me atrapa en una espiral de colores que tiende al blanco por aquello del fit, pero me hace sentir inservible, casi imperceptible y es que la hiperconexión genera superansiedad, infraconcepción, megadependencia, que aumenta la creencia de la nada anclada en un estereotipo tétrico que intento imitar por aburrimiento o por inercia, no me queda claro. El caso, bueno el caso es que yo tengo una relación tóxica, pero está normalizado, yo siempre estoy pendiente, más bien dependiente, deprimida, de capa caída ante la idea de no alcanzar quién sabe qué, pero es tan claro el objetivo, nadie lo sabe pero se siente, el hueco en el pecho aumenta, no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente, exigente, no, 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 insuficiente, ese es el sentimiento que me invade y no deja hueco para rosas ni para poemas, ni para nada que no sea girar la rueda, correr en círculos hacia ninguna parte, me dejo arrastrar por la corriente hacia el fondo. ¿Cuánto valgo? Respondas. ¿Cuánto valgo? No respondas. ¿Cuánto valgo? Va, venga, contesta la historia. El caso es que mi valor no depende de un número, pero ¿por qué no me sigues? Mi valor no depende de un número, pero ¿por qué no lo compartes? Mi valor no depende de un número, pero ¿por qué no me das like? ¿Por qué no me das like? ¿Por qué no me das like? Like, 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 otra vez la sensación de vacío, de dejarme arrastrar por un río al que no me he subido y me arrastra al fondo rozando el fango. ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? No respondas, pero tienes el puto precio asomando. Los 15 parecen los 25. La presión estética aumenta. Nos percibimos distorsionados y lo establecemos como canon. ¿Qué paranoia es esta? Y yo me declaro en contra. No hago esa mierda. Que le jodan al canon con corazones y a todo lo que representan. Que le jodan al canon, al Photoshop y al sentimiento de insuficiencia. Pero, si os ha molado, me llamo arrobaecléctica. Os dejo mi Insta enlazado. Si te mola, si te mola, comenta. Gracias. Gracias. Gracias.